no te pongas bruto no, no te refiero eso fue de algún inconveniente familiar disculpe que paso? en que consiste el inconveniente? a protecto que el sabón bueno yo ya pero fue una sorpresa me apasiona por donde es mi mujer si, es tu mujer por que viene la situación? por que viene la situación? yo la veo ya se dice que tu redita a los ojos que eres hijo? yo te puedo hablar de nada pero ella te agredio algo parecido o sea que ella te agredio a tu? imagínate a que ya los hombres no los voy por eso estamos diciendo que te defiendan por que puede haber las latidas de la sopa sobra ya eres quien no 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 no